¿Qué es el problema de la inclusión? En el caso de Colón, la costa arriba, la costa abajo. Como nuestra gente no tiene la orientación para eso, estamos en una situación bien difícil. Yo creo que eso es un frente que tenemos que también posesionarnos. Ahorita mismo estamos con el tema del perfilamiento racial en contra de nuestros jóvenes afrodescendientes. Pero el tema de las tierras es un tema pendiente. Sabemos, tenemos información de las situaciones que se están dando de la venta de grandes consorcios. Ya, por ejemplo, en el caso de la isla Colón en Boca del Toro, ya no existe casi población afrodescendiente en esa isla porque es una isla turística. Y se ha encarecido y no hay leyes de protección para los nacionales para que puedan seguir viviendo y que también puedan aprovechar el turismo para una manera de mejorar sus condiciones. Entonces, este es el tema de las políticas públicas de las cuales nosotros hablamos. No es que nos pongamos en contra de eso, sino cómo nosotros podemos participar en igualdad de condiciones para que nuestra gente también saque provecho de esto y no en detrimento precisamente de nuestras poblaciones.